Amigos de Auto 2018, hoy día nos encontramos en Asia y hemos venido hasta aquí para probar dos de los últimos modelos de la marca Jilly de China. Como sabemos Jilly es un grupo muy grande chino que ha comprado también lo que es Volvo y por eso ahora Jilly tiene toda la tecnología de Volvo y es por eso que estos modelos tienen todos los sistemas de seguridad de última generación pasivos y activos y por supuesto también tecnología como los faros leds y la tecnología 4x4 que equipa uno de los modelos que viene al Perú de esta SUV. Esta es la X7 y el otro modelo que vamos a probar es el Hatchback, el GS. Así es que vamos a ver cómo se comportan en la ruta estos dos modelos. Bueno ahora sí ya estamos adentro de la Jilly X7, este es el modelo de la SUV que están trayendo, este es el último modelo de SUV que están trayendo y ya es una nueva generación de Jilly's que viene con materiales de mucho más calidad. El salto que ha pegado en calidad es muy grande, sobre todo porque Jilly es una empresa muy grande que como sabemos también ha comprado la marca Volvo y gracias a esto ha podido usar el know-how que tenía Volvo y usar también todas sus plataformas, sus motores. Entonces también esto ha ayudado a que el salto sea mucho más rápido el salto que ha hecho Jilly. Y este es el claro ejemplo de lo que pueden lograr hacer. Es un auto que todo el diseño es bastante armónico, tiene algunos patrones que se repiten en todos lados como este acá que está atrás de la manija y también en los parlantes. Y lo vemos repetido en varias partes de la SUV. Ahora estamos saliendo a probar el auto, nos vamos a ir hasta Asia para tener un buen recorrido y poder probar estos motores. Que si bien no son turbo, son motores buenos, buenos que funcionan bien. Es un 2.4 el de esta versión, esta es la versión más equipada, también hay una versión de 2 litros. Esta de aquí es 2.4 y aparte caja automática y 4WD. Tenemos el botón aquí de 4WD Lock, tiene un bloqueo de diferencial central, electrónico por supuesto. Y con eso ya puedes meterte a lugares 2.4 por donde te puede llevar. También tenemos varios botones aquí como el control de descenso, tenemos mucha seguridad activa como también la ha heredado de Volvo, como por ejemplo el control de tracción, el control de estabilidad, los frenos ABS. Tenemos el techo panorámico que va hasta atrás, muy grande, se ve muy bien y aparte le da mucha iluminación a la cabina. El panel de instrumentos es totalmente digital, al centro tiene un reloj cuando andas en el modo de manejo normal y cambia por supuesto totalmente, por eso es digital también para eso, si pones Sport, cambia el reloj. Ya tenemos al centro, ya no tenemos el velocímetro sino tenemos el tacómetro en rojo, mucho más deportivo. Y al centro también en digital tenemos ya el velocímetro. Toda esta pantalla al centro, todo este tablero digital, mide en esta versión 7 pulgadas con una computadora a bordo TFT. Y también en la versión de entrada es una pantalla de 3.5. En la consola central tenemos la pantalla de 8 pulgadas, que tiene conexión a bluetooth. No tenemos Android Auto, pero si muchas funciones en esta pantalla. La dirección es un poco blanda para la carretera, pero en ciudad anda muy bien, muy suave, perfecta para nuestro día. Ahora estamos probando el modelo GS, este hatchback, es otro de los nuevos modelos que está trayendo Gilly. al Perú y al igual que la X7 tiene un interior con materiales de muy buena calidad. Viene muy bien equipado, tiene la misma pantalla de 8 pulgadas, táctil, con mirror link. El motor de este modelo es 1.8, este genera 133 caballos de fuerza y tiene un torque de 170 Nm. Con el peso de este auto, que de hecho es menor al de la X7, anda bastante bien en carretera, que es donde la estamos probando en día de hoy. Luces diurnas LED, por supuesto, los faros también son LED adelante y atrás en las versiones más equipadas. Vienen tres versiones, viene también con caja mecánica y caja automática. y el techo panorámico, que es extraordinario, es un techo que va hasta la parte de atrás. Y al centro sí una pantalla TFT, donde tienes toda la información del auto, que la puedes cambiar no desde el timón, sino desde un botón que está en el mismo panel de instrumentos. Bueno, así es que vamos a seguir probando este carro con esta caja automática de 6 velocidades de doble embrague. Muy bueno que sea doble embrague. Así que nos vamos hasta Lima probándola a través de la carretera Panamericana.